Ahí fue, y donde va la cara también. No, eso, eso era, es muy viéndome. Cuando yo me levanto, que escucho eso, salgo a la cocina y veo, ese tipo digo, auxilio, me van a violar. El tipo agarró un cuchillo y me dijo, cállate que soy. Saludos, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias Cienfuego a Fuego Net. A continuación, les traemos una historia muy lamentable donde una joven desconsolada llora ante la impotencia que vivió en su residencia ubicada en el sector en Sánchez Mella 1 de la comunidad de Cienfuegos. Esta nos narra que en medio de la madrugada fue sorprendida por un individuo que penetró su habitación con las intenciones no de robar sino de violarla. La misma cuenta que el antisocial no logró su cometido tras esta llenarse de valor, forcejear y pelear con el sujeto hasta lograr que éste se marchara del lugar. Escuchemos entonces ahora la triste historia que nos narra esta joven. ¿Ahí fue? ¿Y dónde va la cara también? Sí, eso era mordiéndome. La persona que entró, explícame, ¿qué fue lo que te pasó? Yo estaba acostada en eso de las cuatro o cuatro y media de la mañana y cuando yo veo, cuando yo me levanto, que escucho eso, salgo a la cocina y veo ese tipo y digo, auxilio, me van a violar. Cuando yo grité que me iban a violar, el tipo agarró un cuchillo y me dijo, cállate, cállate. Y yo empecé a forcejar el cober, ahí llegamos a la habitación forcejando y yo mordiéndole un dedo, que hasta me tiró a la cama, pero no pudo, yo mordiéndole y veo. Me llevó al baño también, volvimos forcejando y en la puerta de la cocina y la habitación yo traté de quitar el cuchillo, ese diente se me fue porque nunca lo suelte ese dedo, hasta que no me suelte el cuchillo, entonces ahí yo empecé a tirarle puñalas y yo no sé si lo corté, pero no estoy segura que lo corté, tirándole puñalas y auxilio, un ladrón, auxilio, me van a violar, pero pude salir, los vecinos llegaron, pero él se fue. ¿El lugar dónde fue? En el milla uno, la torre. ¿A qué hora fue eso? De cuatro a cuatro y media. ¿El nombre tío cuál es? Alicia Tori Vio Díaz. ¿Y tú crees que el objetivo de esa persona era violarte o robarte? No te sé decir porque es la primera vez que veo a esa persona. ¿Tú estabas sola en ese momento? Sí. ¿Y de qué fue? ¿De qué fue? ¿Me entró? ¿De qué fue? Me entró. Ella abrió una ventana. ¿Rompió una ventana? La ventana, no tiene protector, pero no te puedo decir cómo la abrió, porque ella entró por esa ventana trasera. Ok. ¿Y los vecinos no escucharon nada? Los vecinos no escucharon, pero cuando los vecinos llegaron, ya se había ido, porque yo salí para afuera. Yo abrí la puerta y vos, o sea, los vecinos iban ya. ¿Eso estaba oscuro? Sí, oscuro. ¿Oscuro estaba? ¿Tú no lograste ver el hiroto a esa persona? Sí, yo lo veo, lo conozco. ¿Cómo era esa persona, más o menos? ¿Cómo era? Era flaquito, altico y tenía cabello arriba, así, aquí no. ¿La edad, más o menos? ¿Jóven o mayor? No, era joven, pero no le sé decir la edad. Mayormente cuando yo volví, después con los vecinos, que tenía miedo, le dije, dejó él una chancleta, una gorra. ¿Eso lo dejó él? Sí. ¿Esa chancleta se agorra la dejó? Sí. Ok. ¿Pero qué te decía en ese momento? ¿Qué era lo que quería? Es lo único que me dijo, cállate, que si no te voy a matar, porque yo empecé a gritar. Yo sin que estaba auxilio, me van a violar, porque yo vi el teléfono en la cama y yo dije, no le echó mano al teléfono. Lo que traté de salir, cuando yo le quité el cuchillo, traté de salir, pero después cuando yo volví entre la habitación, encontré el teléfono en el piso. Ok, o sea, el objetivo no era robar, sino violar, ¿qué tú crees? Eso pienso yo. ¿Y no logró hacerte daño ni nada de eso? No, lo único que pudo hacerme fue esa mordida por ahí. ¿Eso fue el que tomó el dios? Ajá, batallando, yo quitándole el cuchillo y esa. ¿Y el cuchillo, lograste quitar eso? Sí. Ok. En ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste tú en ese momento? No, en ese momento yo lo que traté de defenderme, como yo pude, cuando yo le quité el cuchillo, le tiraba puñalas para ver si podía salir de la casa. Y eso, mi objetivo era abrir la puerta y salir, por eso, porque yo le tiraba puñalas. Ok. Pero yo no sé si lo llegué a cortar. Lo que sé es que sí, que era por la ventana que se fue. Estaba sucia de sangre. ¿En qué lugar de allá de media a uno fue? La Torre. ¿En La Torre le llaman? Sí. ¿Repite mi nombre tuyo? Alicia Torri, me odio. Está bien, Alicia, muchas gracias. Está bien. Vete con Dios. Gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la historia que esta joven nos acaba de contar? No se vayan sin dejar su opinión porque para nosotros y para también los que comentan es muy importante. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita para que las noticias siempre te lleguen de primero. Y comenta, comparte. Y comenta, comparte. Cedeo hasta que no me suelto el cuchillo. Entonces ahí yo empecé a tirarle puñalas. ¿Y le digo? Yo no sé si lo corté, pero no estoy segura que lo corté. Tirándole puñalas y auxilio, un ladrón, auxilio, me van a violar. Pero pude salir, los vecinos llegaron, pero él se fue. ¿El lugar dónde fue? En El Mella Uno, La Torre. ¿A qué hora fue eso? De cuatro a cuatro y media. ¿El nombre tuyo cuál es? Alicia Torri, Vio Díaz. ¿Y tú crees que el objetivo de esa persona era violarte o robarte? No te sé decir, porque es la primera vez que veo a esa persona. ¿Tú estabas sola en ese momento? Sí. ¿Y de qué fue? ¿De qué fue? Ella abrió una ventana. ¿Rompió una ventana? La ventana no tiene protector, pero no te puedo decir cómo la abrió. Porque ella entró por esa ventana trasera. Ok. ¿Y los vecinos no escucharon nada? Los vecinos no escucharon, pero cuando los vecinos llegaron, ya se había ido. Porque yo salí para afuera. Ahí yo abrí la puerta y vos, si, ahí los vecinos iban ya. ¿Eso estaba oscuro? Sí, oscuro. ¿Oscuro estaba? ¿Tú no lograste ver el hijo de esa persona? Sí, yo lo veo, lo conozco. ¿Cómo era esa persona, más o menos? Era flaquito, altico, y tenía cabello arriba, así, aquí no. ¿La edad, más o menos, joven o mayor? Era joven, pero no le sé decir la edad. Mayormente cuando yo volví, después con los vecinos, que tenía miedo, le dije, dejó ahí una chancleta, una gorra. ¿Eso lo dejó él? Sí. ¿Esa chancleta, esa gorra la dejó? Sí. Ok. ¿Pero qué te decía en ese momento? ¿Qué era lo que quería? Él es lo único que me dijo, cállate, que si no te voy a matar, porque yo empecé a gritar. Yo si gritaba auxilio, me van a violar, porque yo vi el teléfono en la cama y yo dije, no le echó mano al teléfono. Yo que traté de salir, cuando yo le quité el cuchillo, traté de salir, pero después cuando yo volví entre la habitación, encontré el teléfono en el piso. Ok, o sea, el objetivo no era robar, sino violar, ¿qué tú crees? Eso pienso yo. ¿Y no logró hacerte daño ni nada de eso? No, lo único que pudo hacerme fue esa mordida por ahí. ¿Eso fue el que tomó el dios? Ajá, batallando, yo quitándole el cuchillo y esa ahí. ¿Y el cuchillo? ¿Logaste quitar eso? Sí. Ok. En ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste tú en ese momento? No, en ese momento yo lo que traté de defenderme, como yo pude, cuando yo le quité el cuchillo, le tiraba puñalas para ver si podía salir de la casa. Y eso, mi objetivo era abrir la puerta y salir, por eso, porque yo le tiraba puñalas. Ok. Pero oye, yo no sé si lo llegué a cortar. Lo que sé es que sí, que era por la ventana que se fue. Estaba sucia de sangre. ¿En qué lugar de allá de Meyaúlo fue? La Torre. ¿En La Torre le llaman? Sí. ¿Repite mi nombre tuyo? Alicia Torrivio Díez. Está bien, Alicia, muchas gracias. Está bien. Vete con Dios. Gracias. Gracias.